Hay hombres tan borrachones Hay hombres tan borrachones como mi amigo Joaquín La mujer siempre en la casa La mujer siempre en la casa La mujer siempre en la casa y el bebiendo por ahí Los hombres puertorriqueños Los hombres puertorriqueños Los hombres puertorriqueños Los hombres dominicanos Se van a beber los viernes Se van a beber los viernes Se van a beber los viernes Y las mujeres pa'l trabajo Los hombres puertorriqueños Los hombres puertorriqueños Los hombres puertorriqueños Los hombres dominicanos, se van a beber los viernes Se van a beber los viernes, se van a beber los viernes Y las mujeres por trabajo Cuando llegan a casita, le duele la barriquita Le duele la cabecita, van directo a la camita Cuando llegan a casita, le duele la barriquita Le duele la cabecita, van directo a la camita En la cabecita, en la barriguita Abre una sopita, que esté calientita Que dolor, que dolor, que dolor Hay la naricita, hay la boquita, la orejita Buscame un costor, el doctor no llega Busca la enfermera, con esa aguja no Con la de caballero, que dolor Me duele un codo, la planta en los pies De tanto brincar, estoy borracho Hay la barriga, la barriga el bajista Una aspirinita, pa' la cabecita Tráeme una camilla, llevo hipermigencia Si yo salgo de esta, yo no bebo más Pero por ahora, tráeme la caneta Para darme el último palo No, no, machuco, no te ve más ni uno Chico, sí, más el último, el último No, no, machuco, no te ve más ni uno Que dolor, me duele la espalda Que dolor, y la cinturita Que dolor, hay enfermera Que dolor, atiéndame Que dolor, me duele todo Que dolor, y no sé qué hacer Que dolor, me duele, me duele Que dolor, y re que te duele Que dolor, y surma de ahí Que dolor, pero sorocito Que dolor, y eso está tan bueno Que me doy otro sanguí Que dolor, y eso está tan bueno